Es el mundo de luna, luna, luna. Es el mundo de luna, las preguntas luna siempre hará. ¿Por qué la luz se enciende o qué estrellas puedo ver? ¿Por qué los dientes se te caen o qué duendes yo veré? ¿Hacia atrás podrán dar? ¿Tendrás semillas esta piña? Las preguntas luna siempre hará. Es el mundo de luna, luna, luna. ¡Sí! El mundo de luna. Estalagmitas y estalactitas. Ven acá, Júpiter. ¡Eso es, hijo! ¡Una piscina en la caverna! Ahora tú, Claudio. ¿Los peces? Ellos no hacen nada. ¡Mira! Te hiciste un pequeño amigo. Amigos, por acá hay muchas cosas divertidas por ver. Miren, aquí es tan lindo. Me encanta México. ¡Oh! ¡Qué lugar tan bonito! Miren, parece que hay otra caverna debajo del agua, allí. Una caverna a la caverna. ¡Qué loco! Sí, estos cenotes están llenos de sorpresas divertidísimas. Aquí hay algo que les va a encantar. ¡Guau! ¡Qué increíble! ¿Qué es eso? ¡Guau! Esos parecen... 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 ¡Parecen dientes de dinosaurio! Luna, ¿será que es la boca de un dinosaurio gigante? Sería demasiado grande, incluso para ser de un dinosaurio. ¿Y entonces qué son? Mmm... parecen una... No sé, yo nunca vi nada así. Divertido, ¿no? ¿Pero qué es eso? Estalactitas. Muchos cavernas tienen estalactitas. Estaliquitique. Estatiquití. Estalactitas. 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 ¿Cómo será que se formaron ahí? ¿Y qué serán realmente? ¿Qué estará pasando aquí? Yo quiero saber ¿Por qué el gato maúlla? Verde por fuera, roja por dentro es la sandía. Yo quiero saber No quiero dormir Lo que ahora pasa aquí Voy a descubrir Muy bien, niños. Me parece que es hora de volver. Ah, no. Yo quería nadar un poco más. Pero vamos a estar en la playa. Ustedes podrán nadar mucho por allá. Ah, sí. Esas cavernas serán tan bonitas. ¡Niagüenana! Principalmente las estalactitas. Yo quiero saber ¿Cómo terminaron ahí arriba? Sí, eran muy locas. Júpiter, eres un genio. ¿Lo soy? Sí. Me has dado una idea perfecta para nuestro experimento. Sí, soy un genio. ¡Niagüenana! Vamos a hacer estalactitas de arena. ¡Vengan acá! ¡Es hora de hacer nuestro experimento! ¡Niagüenana! ¿Pero cómo vamos a hacer las estalactitas? Repitiendo lo mismo que estabas haciendo. ¡Ah! ¿Así? ¡Mira qué lindo nuestro castillo tiene su estalactitas! ¡Lo logramos! ¡Es una... ¡Niagüenana! Eran como las estalactitas. Duraron muy poco. Probemos de nuevo. Esta vez con más arena. Hagámoslas aquí, Luna. ¡Qué divertido! ¡Niagüenana! Me gustan estos cerritos de arena que caen. Sí. Me recuerdan a las piedras que había debajo de las estalactitas en la caverna. En realidad, parecen estalactitas, pero son distintas. Y en la caverna no había arena. Y la piedra no es blanda. ¡Qué raro! ¡Buena idea, Claudio! Solo hay una manera de descubrirlo. ¡No imaginando! Vamos a imaginar que somos alguien que sabe todo sobre las cavernas. ¿Papá? Nada de eso. ¡Murciélagos! ¡Murciélagos! ¡Un murciélago vampiro! ¿Dónde se metieron? ¡Somos murciélagos! ¡Estamos en una caverna! ¡Grandes murciélagos vampiros! Yo creo que no. ¡Qué mal! Pero de seguro debe haber algún murciélago vampiro por esta caverna. ¡Sí! ¡Busquemos! ¡Espérame! ¡Ey, espérenme! ¡Guau! ¡Es tan bonito! ¡Es aún más lindo desde aquí arriba! ¡Oigan, miren esto! ¡Ser murciélago es muy divertido! ¿Qué fue eso? Parecía ser la risa de alguien. ¡Y viene de ese lugar! ¡Debe ser un murciélago vampiro! ¡Qué miedo! Júpiter, los vampiros no existen de verdad. Debe haber sido solo un eco o alguna cosa de ese tipo. ¡Ah, sí! ¡Un eco! ¡Pero miren eso! ¡Estalactitas! ¡Vamos a investigar! ¡Ey, no me dejen aquí solito! ¿Eh? ¿Agua? Luna, creo que esta caverna tiene una gotera. ¡No! ¡Son las estalactitas! ¡Están goteando! ¡Uh, debe ser baba de dinosaurio! ¡Qué raro! Tengo que ver esto de más cerca. Creo que él se está acercando. Sí, pero puede haber sido... el viento que sonó. ¡Ey, miren! Esta agua parece un poco... sucia. ¿Sucia? ¡Es él! ¡El murciélago vampiro! ¡Ay, miren! ¡Ay, vámonos de aquí! ¡Bye! ¿Yo los asusté? Disculpen, yo me río así. No importa. Yo soy Luna, él es Claudio... y él es Júpiter. ¡Hola! Estábamos viendo las estalactitas. ¿Ah, sí? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola a todos! ¡Ripa! ¡Perfecto! El agua va goteando, los minerales van quedando. Y esos minerales forman estalactitas espectaculares. Y cuando el agua cae al suelo, estalactitas se formarán. Muchos años pasarán y éstas crecerán. Las estalactitas quedan en el techo el lugar perfecto para las estalactitas. ¡Ay, ay, 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 ay! Las estalactitas quedan en el techo el lugar perfecto para las estalactitas y las estalagmitas. ¡Eso es! El agua tiene esos minerales que forman las piedras y que hacen las estalactitas y las estalagmitas. ¡Es la mejor experiencia de todas! ¿Ustedes quieren ver unas estalactitas muy increíbles? ¡Sí! ¡Vengan conmigo! ¡Hora de comer! ¡Yujú! ¡Tengo hambre! ¡Sí! ¡Volar me dio mucha hambre! Mamá, papá, tenemos un show increíble para ustedes. Sí, es sobre estalactitas. ¡Pero qué interesante! Ah, y podemos invitar a Yacira y Alejandro. ¡Eh! ¿Ustedes sabían que el agua forma las estalactitas? ¿En serio? ¡Sí! El agua deja unos minerales y así las estalactitas se forman. ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Arriba! El agua va agoteando, los minerales van quedando. Y esos minerales forman estalactitas espectaculares. Y cuando el agua cae al suelo, estalagmitas se formarán. Muchos años pasarán y estas crecerán. Las estalactitas quedan en el pecho. El lugar perfecto para las estalactitas. ¡Ay, ay, 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 ay! Las estalactitas quedan en el pecho. El lugar perfecto para las estalactitas. Y las estalactitas. ¡Eh! ¡Me encanta! ¡Ven acá, mi murciélago! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Haces igual que un cerdito! ¿Por qué será que la gente hace ese ruido a veces? ¿Y los cerdos? ¿Será que ellos también se ríen? ¡Ay, son tantas preguntas! Es el mundo de luna. ¡Luna!